Ya en esa época yo sentía que si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices mal. Escribiendo en una cita mental de paredes de cristal, intento hablar conmigo mismo pero no me sale, por eso esto es lo que quiero decir, lo digo en instrumentales para que cuando me vuelva a preguntar dar el play sale. Esos chavales se creen que van por el buen camino, me lo sé de peapa y por eso procrastino, dice el destino que no acierta pero siempre guía por el camino de la tristeza o de la alegría, lo que tú quieras, toma el camino en la carretera, a veces tengo bajonas por mierda que no me valen la pena, tengo algo que enseñe al dejaré una huella en este mundo para que hasta cuando me muera esté presente, no se abuso, no hay bulto, solo mierda fácil de solucionar, pero me ahogo en un vaso de agua que no me permite nadar, me va a faltar tiempo para reflexionar de todo pero sé que en mi ámbito social no me va a falta de nada, escribiendo siempre mierda cruda como la realidad, como está en real en el mundo, depender del control mental, así en mi locara me viene bien quedarme yo solo, potencial ilimitado con mucha falta de valor, no existe bullshit para esta etapa rara en mi vida, que me ha encontrado una entrada pero no salida, prefiero estar solo neto a moverme no trasmovido, a montármelo bien pero que mi forma no sea perdida, material es inservible dentro de una caja de herramientas que al final como tú acapará, poniéndose en venta, date cuenta, te van a pisar pa' ser el primero, ni soy primero ni quiero serlo por eso juego. Ya en esa época yo sentía que si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices no. Pero desde siempre trayendo solo buena mierda al presente, tu amigo y vecino de enfrente, pero sin intimar ni conocerte, soy paciente pero la mecha tiene su límite, el olvide pero como un puto imán vuelve, voy a quemarme las pestañas para no estar guapo, para salir armado cuando la tormenta te emplee, pa' vivir tranquilo hace falta estar abajo. Voy a perder la cabeza con todo esto, yo solo neto y que le jodan al resto.